¡Suscríbete al canal! Ese avecindado en el bello paraíso que es Cancún, Quintana Roo, que se dedicó a insultar y a medientar y a amenazar a tanta gente mexicana en su propia ciudad, en su propio país, este cavernícola neonazi lo tenemos caricaturizado con su garrote, con su mole y con su mal carácter diciéndole monkeys, monkeys mexicanos. La segunda caricatura, la segunda cuevada de esta semana, pues tenemos a alguien que de verdad, de verdad, este es un homenaje a la hipocresía. Imagínense nada más este señor tan hipócrita llegar y tocar el muro de los lamentos. Les puedo asegurar que el que lamentó que haya estado ahí fue el mero muro. El señor de verdad, digo, nada que ver en este lugar. En el estudio fisonómico de esta semana no podemos pasar desapercibido el hecho, el hecho de un linchamiento anunciado, un linchamiento pronosticado, algo que se veía venir de grosso modo. Tenemos al personaje de esta semana, Alexei Maki, el ucraniano, ese neonazi avecindado en Cancún, allá en el paraíso de Quintana Roo, que se dedicó a subir videos y a medientar y amenazar gente, a insultar a mexicanos, a compatriotas en nuestro propio país. Pues imagínense qué valentía, qué osadía de este tipo. Bueno, podemos ver aquí en su rostro, en un supermercado, el hombre se tomaba fotos, se tomaba videos y hacía una serie de improperios y de insultos a las personas que andaban donde se cruzaron. Bueno, pues aquí podemos ver cómo los ojos son demasiado saltados, están demasiado saltados, los ojos completamente, se ve el iris completamente redondo, la esclerótica mucho en blanco. Y podemos notar, claramente tenemos el pliegue de la sesión natural, es esa protuberancia que el 99% de los hombres portamos, tenemos. Las cejas son cruzadas y nos damos cuenta la oxigenación. Cuando una persona oxigena mucho, que jala aire hacia sus tumones, las pozas nasales al jalar el aire se hacen grandes, se ensanchan. Esto nos da el indicativo de una persona agresiva en conjunto. Con las cejas cruzadas y el pliegue de la sesión natural, tenemos por resultado una persona completamente agresora, una persona agresora. En esta toma podrán ver ustedes, tiene el hombre Alexei Makiv, el ucraniano en sus manos, una sanción por parte de los derechos humanos de México, para la cual el señor se la pasó por el árbol de triunfo y él seguía atacando a los mexicanos en Cancún. Aquí en cuatro tomas de Alexei Makiv, tenemos las personalidades que desarrollaba y se desenvolvía el hombre. Miren, en diferentes tomas vemos la mirada soberbia, las cejas son cruzadas, la boca siempre, siempre girando hacia abajo en torno de una persona amargada, inconforme. Detrás de esa barbilla podemos ver claramente un labio superior muy delgado, una persona ruin, una bola del mentón muy inflamada y podemos ver que el hombro de la oreja está pegado al cráneo. Esto indica que el hombre tiene, tiene la tendencia de tener, el hombre fue linchado por una turba de más de 200 personas enardecidas. Desgraciadamente en esta agresión, pues un muchacho, un menor de edad, sufrió la agresión de este tipo, Alexei, y resultó muerto de dos cuchilladas. Claramente estamos viendo aquí en esta toma como el hombre pues está muy apegado a las cuestiones nazis y él es un neonazi y bueno, ya saben que esta semicultura los hace sentirse superiores y ellos son lo máximo, ellos tienen que acabar con las demás razas. Bueno, pues aquí está, no nos deja mentir, la línea de la expresión tiene una línea muy marcada de la inconformidad, el pregresión natural, volvemos a ver, la mirada estorba, es una persona con mucha ira y mucho rencor. Por eso esas son las reacciones de este neonazi. En esta toma nos damos cuenta como la boca está en forma de una U invertida, es la tristeza, el arraigo, el temor, el desaseo del hombre, la forma de las manos, como toma el cigarro, la mano derecha diciendo acércate y verás lo que vas a recibir. Las cejas en esta forma se ven mucho más cruzadas, se marca suficiente el pie del asiento natural, la mirada es una mirada retadora, una mirada muy fría. Estamos hablando que es un asesino en potencia y quedó plasmada la facilidad con que él puede acuchillar a una persona y ese odio y ese rencor y ese daño mental que trae el tipo, pues es de mucho peligro. Lástima que las autoridades tuvieron que reaccionar hasta que lo hincharon para poder evitar esa muerte, esa muerte infructuosa de este muchacho que participó en esa turba. Pero este hombre ya había tenido problemas en España, había tenido problemas en su propio país, este hombre en todo caso era un peligro para la nación y hasta que la gente reaccionó, las autoridades entonces permitieron la llegada de los policías para poder rescatarlo de las garras de la turba enardecida que estaba haciendo uso de la justicia en sus propias manos. Tenemos el estudio fisonómico. Miren, la mirada normal, la foto que dice normal, esta es la de una persona que tiene una mirada penetrante, una persona con instintos asesinos, una persona totalmente agresiva. Las fosas están muy abiertas, mucho espacio en blanco. Esto nos habla de una persona que grita mucho. En los videos podemos constatar cómo les grita y cómo agrede y cómo humilla a los mexicanos allá en Calcón. En el reflejo de la parte de la foto, de la parte derecha, podemos ver una persona así como asustada, pero realmente es una persona con mucha contención de la ira. Claramente podemos ver el pliegue, el pliegue de león en la forma horizontal, en la raíz de la nariz. Es una línea que hace en el entrecejo entre la punta y la punta de la ceja. Y eso nos da el indicativo que es un hombre, es un hombre totalmente vulnerable. Es un hombre con mucho odio y mucho rencor. Es un hombre con muy mal carácter. La boca está completamente en una forma de amargura. Se angosta el rostro, el mentón se hace más picudo, pero la frente brilla, brilla mucho más. Estamos hablando de una persona con esquizofrenia, una persona, un atacante en potencia. En la imagen del lado izquierdo podemos ver a otro tipo. Esta es la doble personalidad de Alex K. Makiv, ese ucraniano agresivo que no es querido en ningún lugar del mundo. Y que hoy nos toca tenerlo en Cancún agrediendo a nuestros compatriotas. Bueno, podemos ver las cejas como están cruzadas. En las tres tomas podemos ver claramente el pliegue del asesino natural. Pero esa línea horizontal que une a las cejas en el entrecejo, eso nos da el punto neurálgico por el cual podemos determinar que este tipo es totalmente agresivo. Donde se pare, esté de buenas, esté de malas, el hombre tiene ese instinto de asesino. Quedó probado con la muerte de ese muchacho que participó en la turma. En la mirada, es una mirada perdida. Es una persona que está trastornada de su cerebro. Tiene problemas mentales. Catalogado como esquizofrenico. Este es el estudio de Alexei Makiv, ese ucraniano agresivo que se volvió viral en esta semana que ha pasado. Este ha sido el estudio fisonómico de esta semana. Con un abrazo fraterno, su amigo Carlos Cuevas.